Voz y sentimiento Estas promesas de amor que un día tú me hiciste Te juro fui muy feliz, a tu lado mi amor Qué falsa que fuiste tú, jugaste con mi amor Yo te aseguro mujer, un día la pagarás, un día la pagarás No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó Por una traición no lloraré No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó Por una traición no lloraré No lloraré, no sufriré por una traición Barbie Ríos, sentimiento para ti No lloraré, no sufriré por una traición Te juro fui muy feliz, a tu lado mi amor Qué falsa que fuiste tú, jugaste con mi amor Yo te aseguro mujer, un día la pagarás, un día la pagarás No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó Por una traición no lloraré No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó Por una traición no lloraré No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó